Me gustaría me des la oportunidad de demostrarte todo lo que puedo dar Me gustaría enamorarte y mil rosas regalarte Ser el dueño de tu vida, ser tu loca fantasía Me gustaría complacerte una canción Y demostrarte todo lo que siento yo Con la luna de testigo, esta noche yo te digo Que me gustas a morir, que eres todo para mí Me gustaría regalarte las estrellas y la luna Porque tú eres mujer como ninguna Nunca había mirado tanta hermosura Me gustaría ser el hombre que te roba el pensamiento Ser el amor y señor de tu recuerdo Todo eso y mucho más es lo que quiero